Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Conversamos con los ingenieros Mario Zelaya, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción y el expresidente de la misma Cámara, el ingeniero Benjamín Lanzas. Hablábamos antes de los 50 años hacia atrás de la Cámara. Hoy por hoy, ¿cuáles son los grandes retos del gremio de la construcción? Bueno, nosotros hemos identificado tres grandes retos. El primer reto es lograr que todas las empresas constructoras nacionales se acerquen a la Cámara. Como bien decía el ingeniero Lanzas, es una Cámara de Empresarios Nicaragüenses y es una Cámara sólida con un enorme prestigio que goza del respeto de todas las instituciones del país y goza del respeto de las instituciones internacionales. Y ahí nos reunimos y estamos para ver los beneficios del gremio, para ver el beneficio del país, para velar por el bienestar de nuestros trabajadores. Todavía hay algunas empresas que están armadas en la Cámara y lo que le llamamos básicamente es la informalidad. Indudablemente, ingresar a las cámaras implica y obliga a ser una empresa formal. En la Cámara no tenemos espacio para empresas de maletín. El espacio es para las empresas formales que pagan impuestos, que le retribuyen al país y a los ciudadanos con sus impuestos parte de lo que perciben en sus contratos, que están inscritos en el Seguro Social, que están inscritos en la DGI, que están inscritos en proveedores del Estado, que están inscritos en el MTI, es decir, empresas que están bien organizadas. Pero no significa que una empresa pequeña no se pueda organizar, cada quien en su escala. Puede ser una empresa muy pequeñita, pero ser formal. Lógicamente, si se nos aparece una empresa que no tiene ningún rasgo de formalidad y que no quiere cumplir con estos requisitos, pues esa empresa prácticamente ya no es empresa. Entonces queremos que todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes, se acerquen a la Cámara y que juntos sigamos haciendo el sector fuerte y que se distribuya la riqueza y que se distribuya la plata, como decía el dinero de finanzas, en todos los sectores económicos a través de la construcción. Ese es un reto fundamental y hemos estado creciendo en Empresía ya en los últimos años con reformas que hemos hecho en los estatutos para que sean muy incluyentes. El segundo reto es prepararnos para los nuevos tiempos de la globalización y los nuevos tiempos de la tecnología. La Cámara y las empresas nicaragüenses, miembros de la Cámara, hemos estado invirtiendo en tecnología. Hemos estado invirtiendo en capacitación. Tenemos profesionales muy capacitados y hemos entrado de lleno en la época de la modernidad. Nos hemos dotado de maquinarias modernas para construir. Nos hemos dotado de todos los sistemas informáticos, es decir, estamos al día con la tecnología y no podemos dejar nunca olvidado el reto de estar caminando hacia la modernidad. Y el tercer reto que es importante es combinar esfuerzos con el resto de las cámaras empresariales, especialmente con la Cámara de Urbanizadores, para dotar a cada nicaragüense de su casa propia. Nos hemos impuesto como meta. Un gran reto. Es que ya nuestra Cámara, con 50 años, ya está en capacidad de plantearse retos muy, muy importantes y muy significativos. Existe la Cámara de Urbanizadores y trabajamos muy de cerca con ellos. Porque el problema de la vivienda hay que resolverlo. No es un problema solo del gobierno, no es un problema solo de los ciudadanos, es un problema de todos. Y básicamente la Cámara de la Construcción y nuestros amigos de la Cámara de Urbanizadores somos los que tenemos la obligación como empresa privada de afrontar ese reto. Con creatividad creemos que es posible establecer sistemas que ya estuvieron en los años 60 y 70 de sistemas de ahorro y crédito para la vivienda. Creemos que podemos hacer esfuerzos para masificar la vivienda social. sabemos que hay más de 500 mil familias nicaragüenses sin hogar y que juntos, los empresarios, con el gobierno, el sistema bancario, podemos creativamente ir resolviendo este problema. Y hemos incidido en la agenda legislativa, hemos participado en las leyes que tienen que ver con la vivienda y ese reto estamos seguros que podemos ir en conjunto con otros actores enfrentándolo para que el nicaragüense tenga su casa propia. Hoy por hoy los constructores nicaragüenses están debidamente equipados y preparados para construir carreteras del primer mundo sin necesidad de ser subcontratados o de que vengan empresas extranjeras a hacerse cargo de eso. Así es, 100%. Es decir, hace poco ustedes vieron que se estaba pavimentando parte de la ciudad de Managua con un nuevo sistema que se llama micropavimento. Entonces, para esa pavimentación, que se llama micropavimento, hay que traer una máquina especializada que anda por el orden de más de 400 mil dólares. Ya existe en Nicaragua esa máquina. Entonces, ya los nicaragüenses podemos hacer eso. También habemos un grupo de empresas aquí, que parte me acompaña la empresa de nuestro presidente, que no solo nos hemos ampliado como empresa constructora, sino que nos hemos adjuntado a una serie de empresas que son básicas para la industria de la construcción. Por ejemplo, somos socios de Proinco, que es la que produce concreto y agregado. De tal forma que cuando se vaya a hacer una carretera de concreto, cualquiera de nuestras empresas nacionales, ahí nomás tiene una empresa nacional que hace concreto. También hemos hecho otra empresa que se llama Pavenic, que hace mezcla fáltica en caliente, que es lo que ustedes vieron que se coloca. Hay veces antes no había aquí en Nicaragua. Y además es una construcción rápida. Es rapidísima. Si el problema que hay veces era el tráfico, que había que darle por lo menos dos horas, pero la gente era imposible, se nos metía. Es decir, ya querían pasar de inmediato. Entonces, es decir, es bien interesante que ustedes queden claros de eso. Que hoy por hoy en Nicaragua tenemos todos los recursos, además de la capacidad, para poder hacer cualquier tipo de obra de nuevo dentro de un rango específico, ¿verdad? Porque como les digo, hay obras que cuestan 3 mil millones de dólares, pues, y no tenemos esa capacidad. Así es que yo lo que diría es que tenga la seguridad del pueblo nicaragüense, que cuando construye un nicaragüense lo hace mejor. Es que ese es otro caso que también quiero enfatizarlo yo. Es decir, hay veces me dicen, bueno, porque lo hizo una compañía extranjera. Ustedes saben que los que vienen a hacer eso son maestros, no es que yo diga que son malos, pero aquí los que tienen son ingenieros, graduados en las mejores universidades, así que tengan seguridad que cuando lo hace una empresa nacional, está dando la mejor calidad. Y por último, eso lo hemos dicho en la cámara desde hace rato, cuando algo queda y nos empiezan a criticar como que quedó mal, el constructor lo que hace es seguir especificaciones. Nosotros nos guían y nos dicen, hagan esta carretera o hagan este edificio así, así, así. Y así, así, así lo hacemos. Si hay algún error es porque los diseños estuvieron incorrectos o la supervisión estuvieron incorrectos. O sea que mi mensaje final, es decir, yo apoyo lo que acaba de decir nuestro presidente correcto, esas tres metas es importantísima. La vivienda es bien importante, solo quería ampliarme un poquito. Nosotros hemos sido vicepresidente de la AFIP, creo que el ingeniero ahora es parte de la AFIP, de la Federación Internacional de la Industria y la Construcción. Y yo estuve en Chile cuando el presidente era el chileno y me quedé asustado de algo bien importante. Muchos de ustedes, no sé si saben, pues, pero yo fui cinco años presidente del BANIC, cuando el BANIC funcionaba bien, ¿verdad? Después lo quebraron. Es decir, entonces siempre yo andaba muy interesado en los pagos y en los atrasos de las bolsas, ¿verdad? Entonces cuando me fui a Chile, pregunté, hombre, ¿cómo hacen para financiar las viviendas? Y me dejaron algo que me impresionó. La vivienda se financia, como ya bien dijo el ingeniero, a través del Seguro Social, a través de una serie de empresas ligadas al gobierno y al sector privado. Y yo les preguntaba, ¿y cómo es la morosidad? Y yo me imagino que debe ser una morosidad tremenda, porque en Nicaragua hay unas morosidades enormes. No, me dice. La vivienda, cuando es de vivienda de escasos recursos para abajo, pues viviendas medias para abajo, sociales. Las viviendas sociales, dice, es cuando mejor paga la gente. Así es que yo creo que tenemos el ejemplo. Tenemos que buscar el dinero, ya, como les digo, un ejemplo en Chile, que la vivienda social, los dueños de la vivienda social son mejores pagadores, que muchos que creen que tienen un gran capital y a la hora de ganar no pagan. Para ir concluyendo, ingeniero Zelaya, la cámara o la construcción en Nicaragua ya se ha ido recuperando en estos meses. Sí, este año hemos observado mayor nivel de inversión pública y privada. Tuvimos años difíciles, del año 2008, del año 2009, fueron muy duros por la crisis internacional. El 2010 estuvo mejor. Ya en el 2011 creemos que podemos alcanzar un 7, 8% de crecimiento anual. De manera que este conglomerado de empresas, que es importante señalar también, como bien lo mencionaba el ingeniero Lanzas, la cámara de la construcción no solo es empresas constructoras. La cámara de la construcción son empresas proveedoras de materiales también y empresas desarrolladoras de proyectos. Es decir, un conglomerado de contratistas, suplidores, proveedores, importadores, ferretería, es decir, un sector, un gremio. Y todo este gremio ha sentido que este año ha habido una mejoría y un repunte en la construcción. Aprovechamos nosotros para hablar con nuestros socios ferreteros y nos dicen que este año las ventas en las ferreterías andan bien. Es una señal de que la población está con capacidad adquisitiva. En las empresas de la cámara, pues la mayor parte tenemos trabajo, algunos que desgraciadamente no tienen trabajo todavía, pero esa parte es el trabajo de la cámara, buscar cómo potenciar proyectos. Los organizadores también están construyendo. Los organizadores están activos. Es decir, el sector como tal está caminando hacia adelante. Esperamos que se mantenga los niveles de inversión y que el gobierno que asuma a partir del próximo año pues que mantenga estos niveles, que la iniciativa privada, la empresa privada, continúe invirtiendo, que haya nuevos proyectos energéticos, que haya nuevos proyectos de viviendas, porque la construcción, como dice nuestro lema, es la industria del vegetar humano. Ahorita casualmente, en este 50 aniversario, estamos adquiriendo una sede. Parte de lo que hablábamos de nuestra mayoría de edad es contar con una sede. Hasta ahora hemos pasado 50 años alquilando y ya se puede imaginar cuántas sedes hubiéramos construido nosotros con estos 50 años de renta. Pero bueno, dijimos 50 años basta. Ahora tenemos que tener nuestra sede. Hemos adquirido con los recursos propios de la cámara una nueva sede que muy pronto vamos a invitarlos a conocer. De manera que eso significa que el sector está animado, que el sector está mejorando, que está repuntando, y que eso significa beneficio para Nicaragua, porque la construcción es el sector que más rápidamente distribuye de una manera horizontal los recursos entre toda la población. Ingeniero Mario Zelaya, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Ingeniero Benjamín Lanzas, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Ambos, muchas gracias por habernos acompañado y venir a ilustrarnos de lo que significan estos 50 años y los retos por delante. Nosotros seguimos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.